Muy buenos días, queridas estudiantes y padres de familia del segundo grado de primaria. Bienvenidas al área de tutoría, actividad, un cuento para aprender, un viaje por el Perú. Antes de la lectura, responde en forma oral. ¿De qué tratará el cuento? ¿Quién creen que sea el personaje principal? Luego lee el cuento, un viaje por el Perú, páginas 36 y 37 del libro de Crecemos en Valores. Responde las preguntas en forma oral. ¿Qué aprendió Camila en la clase? ¿Cómo se le enseñó a Santiago? ¿Cómo se sentían con lo aprendido? ¿Qué maravillas del Perú te escribió? ¿Cuál mostró Camila como la más importante? ¿Qué lugares del Perú has visitado? ¿Cómo te sientes cuando escuchas cosas bonitas de tu país? Escribe y coloca el valor y la consigna en un lugar visible de tu casa. Valor, patriotismo. Consigna, soy peruana y estoy orgullosa de mi país. Finalmente, desarrolla la página número 38 del libro de Crecemos en Valores. Metacognición Metacognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo la superé? Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!